No, 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 más Moon no, por Dios Bueno, estoy aquí para explicaros un poco más sobre Moon Esta será ya mi última guía que haré Y os intentaré dar muchos consejos útiles y prácticos de este mapa que ya ha salido hace poco ya en Playstation Bueno, primero empezaremos hablando de esta zona Y de las excavadoras Muchos sufrís con el tema excavadoras y es normal, es un incordio Pero bueno, os explicaré unos truquillos para ir ahorrando tiempo Hay tres excavadoras Una es esta Otra es esta Y otra es esta Entonces, lo recomendable es que las vayáis parando todas Porque ya sabéis que si no la biosfera se queda sin gravedad O aparte atraviesan el mapa y os podrían matar Así que siempre que escuchéis la chica anunciando que hay una excavadora Tendréis que venir aquí a pararla Entonces, tenéis que saber bien, para ahorrarle unos segundos, cuál es cada una Entonces, aquí tenemos esta puerta que va al exterior Y tiene una a la izquierda y una a la derecha La de la izquierda es pi Esta será pi Y la de la derecha será epsilon Si no os acordáis, acordáis por ejemplo que I de izquierda de pi y epsilon de derecha e Por ejemplo, si os acordáis de puta madre Entonces Y aquí atrás tenéis una entre dos maquinitas de estas Que se llama Gronshard O bien, bien, no sé cómo se llama Pero se llama Gronshard Así que cuando vengáis a hackear Tened presente ya Qué máquina tenéis que hackear Porque así ya os ahorráis unos segundillos Que si no a veces llegáis aquí ¿Dónde está? No lo encuentro ¿Dónde está la luz verde? Pues mira, así ya sabéis Pi Epsilon Y Gronshard Bueno Entonces Yo recomendé en el primer tutorial Abrir la zona de la PM53 Porque era más ancha Eso sigue igual Pero realmente Si queréis salir a la otra zona La podéis abrir Es decir Si queréis venir mejor por aquí Y abrir esta zona No pasaría nada No pasaría absolutamente nada Entonces Yo os recomiendo Que tengáis siempre Uno de los lados cerrados Por si ocurre un Si ocurre una desgracia Una situación de mucho nervio Tener siempre una zona cerrada Que te asegurarás Que abriendo las puertas Podrás ir avanzando Y no tendrás ni un solo zombie Si yo me abierto por aquí Y ocurre una desgracia Yo podría Por ejemplo Que me coge el astronauta Me coge en la biosfera astronauta Aparezco aquí Si me voy por ahí Pues nacerán zombies En cambio Si me voy por aquí Y esto estuviese cerrado Yo abriría la puerta Iría por aquí No habría ni un solo zombie Seguiría por aquí Abriría esta otra puerta No habría ningún zombie Y seguiría por aquí Y abriría esta puerta Y en esta zona Ya podría abrir algún zombie Pero bueno Nos habríamos ahorrado Toda la zona de los túneles azules Que es bastante complicada Una vez llegáis aquí Bueno Está la electricidad aquí Esto ya os lo dije Viene la zona conflictiva Para mí de este mapa Que son los tres pisos Estos asquerosos Que tenéis que subir Que no podéis usar nada explosivo Entonces os voy a explicar Un poco como moveros Yo os recomiendo Que siempre que vayáis aquí A no ser que O sea si no hay zombies vale Pero si es inicio de fase Llevéis el arma más potente en mano Siempre que no sea explosiva Y empezaremos moviéndonos así O sea vendremos por aquí E iremos por las de la izquierda Por aquí siempre suele salir Uno de aquí O uno de arriba Quiere decir que si venimos por aquí Nos podríamos atascar Más los que entrarían por la puerta Nosotros siempre iremos por la izquierda Entonces siempre que entráis en puertas Ya empezáis a disparar por el suelo O sea aunque no haya nada Es igual Aunque no haya nadie Vosotros ya entraréis disparando Porque así si hay algún zombie Ya empezáis a dispararle A matarlo Entonces por aquí iremos así Aquí está el hacker Que bueno más tarde os hablaré de él Y nos iremos moviendo así Entonces ahora viene una curva conflictiva Que es esta Esta es la curva que yo le hago La curva de la muerte En esta curva En el 99% de las veces Os encontraréis ya los zombies verdes Que os vendrán de cara Entonces yo os recomiendo Que vayáis pegados a esta pared Y entonces hagáis así Porque entonces el zombie verde Siempre viene por esta esquina Siempre Y vayáis así Y entonces aquí Cuando salgáis de aquí Yo os recomiendo Si os vais hacia la derecha Moriréis Normalmente Si estáis en mitad de ronda Porque os vendrá Uno por aquí Uno de esa puerta de ahí Y más los de la derecha Esto Lo que yo os recomiendo Es que vayáis así A ver este pequeño movimiento así Y os vayáis por aquí Creedme que este movimiento Os puede salvar la vida muchas veces O sea siempre que salga de esta puerta Nunca hacia la derecha Siempre Vais rectos Clink izquierda Y ya os vais hacia la biosfera Esta puerta Yo esta puerta No la abro nunca Y yo aconsejo No abrirla Porque Primero Si venís en mitad de fase Por aquí ¿Vale? Pues ya es un foco menos De entrada que tendríais De zombies Que os podrían venir Por la cara ¿Sabes? Solo tendríais Esta ventanita Y la ventana derecha En cambio Si tenéis esa Os podrían venir por esta ventana Por la puerta Por la ventana Y tal También yo no abro esta puerta Porque yo Donde suelo acumular zombies Es en esta zona de aquí Si acumula zombies En esta zona de aquí Si tengo una puerta cerrada Hago que El respawn de zombies Sea más concentrado Y me salgan mucho más rápidos Y Y Y prácticamente Todos los zombies En esta zona Por eso esa zona No Esa puerta no la recomiendo abrir La que si que tenéis que abrir Claro está Es la de la otra punta Que conecta a esa zona Ahora os explicaré un poco La biosfera Esta ya os dije Que es la mejor zona Tanto para Un jugador Dos jugadores Tres jugadores Y cuatro jugadores O sea Me da igual que digáis Es que a cuatro jugadores En la biosfera Es un caos No, no es un caos No es un caos Porque he jugado Y se está de puta madre Aunque digáis Yo en la zona de la AK 74 Estoy muy bien Bueno Tú estás bien Pero cuando veas A partir de la ronda 30 Ya me dirás Si estás bien ahí Y más Si mueres En la zona de la AK Para salvar a alguien Entonces tendría que ir yo Por aquí Jugándomela Pasando por estos pasillos Además que hay bichos verdes O si no Por la otra zona Que también es otro pasillito Otra puerta Que tendría que abrir Y rezar Para que no me vieran zombies O que no me viniesen de cara En cambio Si estamos los cuatro En la biosfera No habrá ningún tipo de problema Para salvar Porque es una zona muy ancha No tendré que pasar Por ninguna puerta Ni nada Entonces si jugáis cuatro players Las zonas de campear Sería Uno podría estar aquí Perfectamente Esta para mí Es la mejor zona Y también Si jugáis con random Os recomiendo Que os quedéis aquí Al inicio Antes de que tengáis titán Porque os saldrán Muchos zombies Y si os salen muchos zombies Quiere decir Que podéis hacer Mucha pasta Mucho dinero Y así ya tendréis dinero Para titán Probar cajas Y tal Todas las otras zonas De la biosfera El respawn Si uno está aquí Es bastante limitado No os saldrán Más de seis Siete zombies En las otras zonas Aquí os pueden venir Tranquilamente Como unos quince Otra zona buena Para campear Lo que pasa es que Os vendrían muy pocos Es esta O sea Aquí con esta roca Aquí en medio Aquí podéis estar girando Y a cuatro players Creedme que no tendréis Ningún tipo de problema Porque ese se lleva La mayoría de zombies Y el de la derecha Más Y aquí podéis estar Perfectamente La tercera zona Sería dando vueltas A toda esta Mierda Aquí en medio Aquí vienen también Muy poquitos Si jugáis a varios jugadores Y realmente es fácil Porque tenéis tanto aquí Como unas escaleras Para escapar Y todo Y entonces Ya la última zona Sería el pasillo este El pasillo este También es muy buena zona Tenéis que ir siempre Pegados a una banda Así Para que los zombies Os sigan por la espalda Y entonces ya Hacer así Y lo seguiréis acumulando Si veis que tenéis Una fila muy larga Una fila india Muy larga Os recomiendo Que agrupéis siempre Para matar Y una zona muy buena Para acumular Acumularlos Es esta Este colchón Que hay aquí Tenéis como una especie De cuadrado Círculo Que podréis agruparlos Y entonces ya Empezar a disparar Como locos Entonces yo Ya os digo Os recomiendo esto Para estar Tanto Solos Como En pareja O cuatro players Entonces Tema conflictivo Las excavadoras Las excavadoras Sabréis que Cada X rondas Tenéis que ir a pararlas Y tenéis dos opciones Una sería Que Cuando dice Lo de las excavadoras Todo el grupo No mate a nadie Os ponéis a acumular zombies Os ponéis a acumular zombies Y cuando ya no salga ninguno Como sabéis Solo hay 24 zombies Entonces el que El que tiene el hacker Que en este caso Bueno yo no lo llevo Pero sería yo Seguiría corriendo por aquí Esto no habiendo ya Ningún zombie Para nacer Los otros dos o tres compañeros Tendrían a todos los zombies Y yo podría ir con la calma Por aquí Hasta lo que sería La zona de De hackear No os sufráis Porque hay tiempo O sea Yo al principio Yo iba cagado Con el tiempo Porque pensaba Que no da tiempo Pero yo creo que habrán unos 4 minutos Así para hackear Porque primero la chica Te da un aviso Luego te da otro aviso Y después de este segundo aviso Te dice que faltan 60 segundos Más 30 segundos Quiere decir Que tenéis tiempo De sobras Con 4 minutos Acumuláis Siempre que escuchéis A la chica decir esto Y que sepáis Que va a venir Excavadora O intuís Que viene Excavadora Que el del hacker Ya se quede en esta zona Porque así ya El recorrido es más corto Si os quedáis en esta zona Como nacerán muy rápido Los zombies en esta zona Podéis hacer un grupito Vais corriendo Se lo vais al otro Y ya os vais con total calma De poder hackear Sin ningún problema Otra forma de hackear Más peligrosa Pero efectiva Y sobre todo Bueno efectiva A un player Si jugáis solo La única forma de hackear Que hay Segura Es cogiendo el teletransporte Ir a la tierra Aparecer en el inicio Del juego Y hackear Porque si Si vais por Por la zona Donde De los tres pisos Es bastante peligroso Es bastante peligroso Y bueno Además no O sea no hay ninguna necesidad Más vale que Jocáis el teletransporte Hackeáis Y venís Rápido Pero cuando digo rápido Es sin distraeros Porque tendréis que pasar Esta zona rapidísimamente Otra cosa importante En este mapa Cuando quede un zombie Mutilado Que decís Dejar un mutilado Porque tengo que ir a mejorar O tengo que comprar armas No lo matéis Para nada Y encima Si os mováis muy rápido El zombie renacerá en otra zona Y será un zombie entero No digáis Hostia ha salido uno nuevo No No ha salido uno nuevo Es el mismo que ha nacido Quiere decir que no lo matéis Porque depende de donde lo matéis Podríais morir El último zombie Lo tenéis que matar siempre En la biosfera Si matáis al último zombie En una zona Que no es la biosfera Tendréis problemas A ver Que más Ehm Ahora os explicaré un poco Como tenéis que Salvar a compañeros O como revivirlos Esto Este mapa es muy complicado Revivir Si no está en la biosfera Y poner el traje Porque Porque me iré moviendo Por otras zonas Ehm Bueno hago una pausa Y seguimos en la segunda parte Que os tengo que explicar Bastante cosas Aparte de revivir Y bueno Nos vemos ahora Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!